esto está cambiando completamente mi vida y si me refiero a esto a ser un creador de contenido mucho tiempo antes de que yo me dedicara en cierta forma a lo que fue el canal de youtube y que déjenme decirles que siempre había tenido la en la mente en la idea de tener un canal de youtube no simplemente por el hecho de a quiero ser youtuber solamente por él pues crecer y mejorar mi producción y mi forma de trabajar y la pregunta principal en todo esto es cómo puede impactar esta parte de estar conversando con ustedes tranquilamente cada semana porque para mí es esto estar hablando pues sí a través de una cámara pero para mí no es una cámara simplemente son ustedes y que les estoy hablando directamente sí a ti que estás ahí viendo tu celular viendo mi vídeo te estoy hablando a ti esto prácticamente me ha cambiado en los últimos años me he dedicado a la fotografía y el vídeo a lo largo de 10 años y pues he tratado de motivar y transmitir ciertas emociones en lo que va de todo lo que es mi trabajo y darle resultados a diferentes marcas evidentemente por una parte me olvidé de en cierta forma alguien que es más importante que los clientes y esa parte soy yo que es cómo poder transmitir y llevar mi trabajo mi pasión mi todo a poder transmitir una emoción también hablando porque yo soy pues en cierta forma una marca y eso es lo que he ido trabajando constante constante constantemente y si hoy me preguntas ha valido la pena tanto esfuerzo tanta dedicación porque para los que estamos aquí en youtube y somos creadores de contenido y si no lo has hecho bueno déjame decirte que si es bastante complicado es cansado es desgastante porque estás creando y creando y escribiendo y al inicio pues prácticamente casi nadie ve tus vídeos y tendrás dos likes que a lo mejor son tu familia pero si hoy me pregunto todo eso ha valido la pena a lo largo de tantos años intentando es sí y no me preocupa el hecho de que a veces no tenga tantas visualizaciones o que todavía no tenga la estabilidad económica como muchos pues en cierta forma ya que hacen esto por años y que tienen miles y miles de seguidores pues no es ese el punto realmente la importancia de esta parte de conectar a través de una cámara y de un vídeo y publicarlo no es para mí es porque quiero que ustedes traten de sentir las emociones y lo que yo estoy tratando de vivir a lo largo de este proceso creativo de estar creciendo todos los días mejorando fallando porque si para muchos los que vieron mis últimos dos vídeos he tenido varios errores y eso ha sido un poquito de problema porque porque estoy cambiando de estudio y prácticamente tengo un descontrol en la luz ha sido muy complicado pues en cierta forma equilibrar por eso a veces me están viendo regresar al set principal al set que me ha visto crecer y sin duda alguna esa es la trayectoria que más me interesa que ustedes vean porque quiero que aunque sea uno o dos personas o tres personas se motiven a través de hay que mejorar el chiste de crear contenido no es solamente por los likes o porque ustedes van a ser youtubers o influencers no es porque cada día tu trabajo va a ser mejor y para los que estamos y nos dedicamos completamente a las partes audiovisuales cada momento que subimos un vídeo es para mejorar y mejorar y mejorar nuestra calidad y le déjenme decirles que eso es lo que más te llena eso es lo que más satisfacción y por eso si tú me dices vale la pena tanto trabajo tanto esfuerzo tanto dedicación de de en cierta forma de desvelos tiempo frustración estrés porque vives un estrés y además a veces estás agotado completamente vale la pena por simplemente tres visualizaciones 4 30 100 200 y la respuesta sigue siendo si vale completamente la pena porque no lo estamos haciendo por un like lo estoy haciendo por tu like por ti por tú que ya me sigues por aquella aquellas personas que sienten mi pasión por lo que amo y que a pesar de que a lo mejor no tengo la producción tan grande como muchos de los youtubers que pues sí ya son famosos o que tienen una excelente producción pero que simplemente disfruto esto disfruto hablar con ustedes disfruto vivir cada momento disfruto que les pueda transmitir en cierta forma pues lo que he aprendido a lo largo de todo este proceso creativo y proceso de crecimiento y que pueda yo pues hacer que se levanten de su lugar o de su zona de confort para poder utilizar su cámara y grabar simplemente hablar de lo que quieran hablar y poder lograr conectarse con la audiencia ese es el trabajo más importante de un creativo y si puedes decir que estás haciendo dinero o ganando a través de lo que te apasiona y sobre todo de crear contenido estás del otro lado y realmente pues es un plus no es que ahora es la ganancia y por eso soy rico o por eso vale la pena no ese fue un plus y un extra a todo el trabajo que estuviste y la constancia de todo el tiempo porque de verdad es un trabajo del día a día aquellas personas que no han hecho vídeos de youtube o que no lo hacen constantemente créanme que cuando ya te dedicas full time a esto es una dedicación de día y noche día y noche y tratar de organizarte en tu mente para poder tranquilizar te para poder no estresarte para poder también vivir una vida pues en cierta forma un poco más estable pero vuelvo a decir vale completamente la pena y esto el dinero el poder decir voy a ganar dinero de esto ya logré que mi canal esté monetizando ya lo logré ya estamos en eso pero no es lo más importante para mí para mí sigue siendo más importante un comentario de ustedes un like que a pesar de que yo a veces me atraso mucho en contestar los comentarios pero espero que no se ofendan estoy ahí estoy ahí con ustedes y trato de conectarme y tratado de contestar les puedes lo más pronto que pueda pero ahí estoy y eso vale más para mí que cualquier otra cosa por eso amo y disfruto lo que hago amo y vivo esta parte de ser un creador de contenido si puedo y si estás escuchando y has llegado hasta este punto del vídeo primero dale like o suscríbete al canal pero toma tu cámara sal y cuenta tu historia porque eso es lo que realmente me ha hecho ser un creador de contenido contar y narrarles todo lo que soy a través de una cámara yo soy choc ross suscríbete a mi canal dale like click a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo y Gracias por ver el video.